Estuvo bueno, estuvo bueno que se conectara primero la Laura para que yo le conteste, ella está errada. Primero que nada yo no le dije vieja en ningún momento, yo le dije ¡FEA! Que es muy diferente, yo no le puedo decir a ella vieja, porque estaría yo moviéndome la lengua, porque yo también soy vieja. De 54 años, la diferencia es que yo soy una vieja linda, de que belleza de vieja, y ella es una vieja ¡FEA! Con significación, alocia y ventaja. Entonces, eso es uno que quiero aclarar. Otro, qué bueno que te escuché primero, creo que me están dando la bendición. Laura, no te sientas tan importante, mija. Tú no me sacaste a mí de ningún lado un mes y medio. Yo hice un top show en una empresa, firmé por 30 programas de ese top show, nada más. Y ya después, no se firmó más, no porque yo lo quisiera, sino porque Rocío Sánchez merecía el respeto a sus top show de tantos años de prestigio y de experiencia. Y no pueden haber dos top shows en una misma empresa, pues porque la gente se merece un respeto y ella tiene. Y yo se lo concedí porque además la admiro mucho a Rocío. Ok, pero mi Urca pregunta, porque para mí, si esta es la antesala o el abreboca de lo que va a ser el primer plato este próximo martes, cuando sale el gran estreno, ¿ahí van a haber chispas en esa casa entre tú y ella? No, yo creo que, yo creo que más que nada, me acabo de dar cuenta, papi, que más que nada se van a aclarar malos entendidos. Ya. Porque yo he visto varias entrevistas de Laura y ella insiste en que yo le dije vieja, yo nunca le dije vieja. O sea, yo le dije que era feo lo que había hecho con la güerita rusita, novia de este, ¿cómo se llama? Bueno, de un galán. Porque la gente va a pensar que está criticándola por envidiosa. Las personas que son tan feas no pueden criticar a una persona linda. Porque la gente va a decir, ¿qué envidiosa es? Sí, eso fue lo único que yo le dije cuando la prensa me preguntó. Yo dije, pues es que la gente va a pensar que es una envidiosa. Entonces, yo creo que dentro de la casa, pues vamos a reconocernos, vamos a retomar nuestra vida, nuestra convivencia. Porque en realidad, yo pienso que cada uno entra con su estrategia. Yo pienso que ahorita, los que nos conocemos, que conozco a Ivoncita, que es una linda, como dijo Laura, conozco a Laura, conozco a Mayeli. Así que, otra cosa errónea que dijo Laura, yo con Mayeli nunca me peleé en aquel show. Jamás. Me peleé en Mayeli fue de mis amiguitas así de juntas. Y yo me llevo muy bien con ella. Pero no sabemos qué estrategia traigan mis compañeros. Por eso hay que esperar a entrar. Sí, sí, hay que esperar a entrar. Bueno, una de las cosas que yo más estoy esperando, yo en lo particular, es tu reencuentro con Juan dos Ríos ahí dentro de la casa. Sí, bueno, a ver, porque como nosotros ya quimbamos, y él me pidió que yo no le dijera a nadie que habíamos quimbado. Ahorita, si me tira los perros, le voy a decir no, porque tú me dijiste que no le dijera a nadie. Ahora estamos en la cadena de nadie, entonces yo voy a echar la mirada para otro lado. Yo estoy claro que tú no eres escaparate de nadie, y que tú vas a decir las cosas tal y como son y como las piensas. Como yo soy, mi amor. Sí, yo soy. Como me conoces tú, como me conoces tú. Que además, personas como nosotros que hemos tenido la oportunidad de hablar, no solamente en pantalla y dar una entrevista súper divertida para la audiencia, que sabemos que le tenemos que poner ese picorcito para que la gente se divierta, pero también nos hemos conocido fuera de cámara y nos conocemos, sabemos quiénes somos, cómo somos, cuándo hay momentos de paz, cuándo hay momentos de intensidad, cuándo hay momentos de enojo, por ejemplo, ahorita que ya vinieron a llevarse todo el equipaje, me quitaron mi consolador de clickers. Explícame, explícame eso. Bueno, pero ya sabes que va a estar en la casa esperando. Eso quiere decir que tengo que usar las manos o comerme aquí. Menos mal que toda es televisión abierta. Ay, no he dicho ni una mala palabra. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Ay, Nurka, Nurka, de verdad que yo te voy a decir algo. Yo sé y lo garantizo y le pongo el sello de que tú vas a ser de las... De que yo voy a ganar. Yo sé que tú no lo puedes decir porque estás en una posición que te obligas a ser, tú sabes, mediático. Pero yo sé que lo entiendes. No, yo lo entiendo perfectamente bien porque yo creo que la gente al fin y al cabo aprecia la honestidad y aprecia la transparencia. Y tú te has caracterizado, le caiga bien o le caiga mal a la gente, de ser tú misma. Y precisamente de ser transparente. Esta es quien eres tú. Y yo creo que eso en mucho sentido ayudó mucho a Alicia Machado a ganar. Y yo creo que tú vienes a ganar. Claro. Bueno, de hecho, mira, yo sé que cada uno de mis compañeros, todos vienen a ganar. Porque para eso entramos a este reality. Pero, y sé también que está reñido, está reñido. Porque yo, si tengo una característica, mi amor, es que para mí no hay enemigo pequeño. ¡Oh, ojo! Eso sí. Yo soy muy selectiva. Yo elijo a mis enemigos. No es así como que se me pare alguien delante y me diga... Y ya esa persona se cree que es el enemigo. No. Yo soy selectiva con mis enemigos. Porque yo me tengo que divertir dentro de la riña. O sea, no es así como de que cualquiera, no. Bueno, yo lo que sé, yo lo que sé es que contigo yo estoy seguro que puede pasar de todo. Pueden haber peleas, enamoramientos, grupos. Porque los grupos se forman naturalmente. ¿Con quién te gustaría a ti formar grupo? No, 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 no. Yo no soy... No me gusta especular. Y yo sé que espera respuestas divertidas. Pero a mí no me gusta especular ni hacer... No, especular. Lo dejo ahí. Especular. No me gusta especular. Porque el ser humano, por su naturaleza, es impredecible. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero por ejemplo, yo creo que tú y el potro harían linda pareja. Yo creo que... Yo creo, yo creo, yo creo, creo. Por lo que yo he visto, no lo conozco, yo no lo conozco. Y sé que hay gente que lo quiere y que es amigo de él y todo. Pero yo por lo que he visto, yo creo que le tiene que bajar un poquito su arrogancia. Pero es percibido. A lo mejor cuando entra a la casa nos llevamos súper bien, pero yo no lo sé. Por lo que yo he visto. El día que yo vi su entrevista, que yo he estado pendiente, porque ya... Cuando entras a un show como este, te das la camiseta. Y estás pendiente de todos tus compañeros, de quién entra, de quién entra y todo. Y cuando yo lo vi diciendo que él tenía un alto nivel de convocatoria, dije... ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto no lo puedes decir tú mío. Es una parte muy grande. Eso lo dice la audiencia. El público dice la última palabra como tú no le dices la palabra. Es verdad, es verdad. Ahora bien, mira, bueno, ¿sabes? Voy a estar en la casa de los famosos estrenándola para ustedes. ¿Quieres que te deje algo hecho ahí en la casita? Para cuando tú llegues el martes, yo voy a estar el viernes. No, no, no. ¿No quieres algo de contrabando? Oye, no, 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 no. Yo estoy dispuesta, y esto quiero decírselo a todos mis revenue que los amo tanto. Estoy dispuesta a llegar al final con llanto, con risa, con grito, con pelea, con emociones, con alegría, con borrachera, con cogida. Con todo. Bueno, mi amor santa, te tengo que dejar porque tengo que continuar con mi lista, aunque Laura Bozo piense que no es así.